Yuyen en nuestro corazón sigues Flash por favor nunca nos olvides Que la U de ti no se olvidará El dorsal 25 siempre se recordará Yuyen en nuestro corazón sigues Flash por favor nunca nos olvides Que la U de ti no se olvidará El dorsal 25 siempre se recordará Llega Yuyen prodiente de Pachuca Con un sprint que en corto te caduca Joven talentoso por eso lo vio el Duca Cumpliendo el sueño que se empezó contra Toluca Semifinales contra el Internacional Remonta Tigres y avanza la final Flash fue pieza fundamental Todo pintaba bien pero en el monumental Ese sueño de ser campeón Solo se convertía en una ilusión Pero siguió alentando la afición Y en diciembre Dios nos manda una bendición Siendo referente Yuyen Dam Rascón Una asistencia dándole al 20 el balón Y otra vez canija la situación Pero se consiguió la cuarta pa' la U de Nuevo León Yuyen en nuestro corazón sigues Flash por favor nunca nos olvides Que la U de ti no se olvidará El dorsal 25 siempre se recordará Yuyen en nuestro corazón sigues Flash por favor nunca nos olvides Que la U de ti no se olvidará El dorsal 25 siempre se recordará Participó en 36 anotaciones Copa Liga con que campeón de campeones Es campeón en diversas ocasiones Es incomparable nunca verás que abandone Si no lo concentran se va con los libres Él hasta la muerte está con los tigres Si lo quieres detener garantizado que peligres La U no te olvidará así que Flash no nos olvides Cuatro veces fuiste campeón Frente a Rayados y frente a León Frente a Pumas también frente a la América Mostrando siempre lo que es la técnica De asistidor manteniendo la esencia Contra Santos con doble asistencia Jugador que siente la camisa Jugador distinto nunca nos olvide No nos olvidamos del 25 Yuyen en nuestro corazón sigues Flash por favor nunca nos olvides Que la U de ti no se olvidará El dorsal 25 siempre se recordará Yuyen en nuestro corazón sigues Flash por favor nunca nos olvides Que la U de ti no se olvidará El dorsal 25 siempre se recordará Bueno obviamente pues si duele dejar una situación Que pues he estado cinco años La quiero mucho pero como te digo es Es tema más de tener regularidad Y de buscar otros retos Pero con el profe y la directiva pues Puras palabras de agradecimiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video